¡Suministro! 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 ¡Me he cargado su blindaje! ¡Va a arreventar una puerta! ¡Me he destruido su blindaje! ¡Oto planeadora, liada, lanzada! ¡Oto planeadora, liada, lanzada! ¡Han arreventado una puerta! ¡Bomba planeadora, aliada, en camino! ¡Me he cargado su blindaje! ¡Ponedme un objetivo delante! ¡Atención! ¡Bomba planeadora, enemiga! ¡Me he cargado su blindaje! ¡Bomba planeadora, aliada! ¡Me he cargado su blindaje! ¡Así es! ¡Me han inmovilizado! ¡Estamos recuperando la caja de nebula! ¡Proteged al portador! ¡Bomba planeadora, enemiga! ¡Mandando una bomba planeadora! ¡Caja de nebula, encierra! ¡Basta con un disparo! ¡Un puto empate! ¡Hora de volver y reagruparse!